Bueno chicos y chicas, somos NoJodas y les traemos un nuevo video Bueno, el video que les traemos hoy es Trivia de Huevos El juego consiste en... Le hacemos preguntas, le hago preguntas a él y él me hace preguntas a mi Bueno, y si... Yo le hago preguntas a él, él la tiene que responder en menos de 5 segundos bien Si no la responde en esos 5 segundos que pasaron, le pego un huevazo Un huevazo para la mierda Un huevazo en la cabeza Y si la responde bien, no pasa nada, seguimos Y después yo con él Si, después seguimos ¿Quién empieza? Piedra papel o tijera Dale, piedra papel o tijera Piedra papel o tijera Pesado ¿En qué deporte se usa la tiza? En el pool En el villano ¿Estás con la misma pregunta que yo? ¿En serio? Nada, igual no todas No, vale, vale Listo ¿Vos vas? ¿Vos vas así con preguntas? Sí, sí, seguidas ¿Seguidas? Sí, seguidas ¿Son seguidas o vos? No, son seguidas La araña es un insecto Sí No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Dale, dale ¡Duro! En la cabeza No, mira para allá No, mira para allá 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 Ojalá 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 No, me dió a mi me de la cabeza No Dale, a ver ¿En qué isla del caribe tiene Tiene el nombre de una flota? Puerta Negre No No ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuál? Margarita 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 Ya pensé Así estaba Bueno, dale Fuerte, no fuerte lo que revolió No, la concha Casi tiró a mi abrigata No, porque Ah ¿Cuántos jugadores se pueden sustituir en un partido amistoso? Tres No ¿Tanto, amigo? Depende del hablado con el Los dos Ah, con el coso Con el coso Con el coso ¿Tengo que puse ya cuatro? Tres 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 No puedo pegar En la cara no En la cara no En la cabeza En la cabeza Aaaaaaaah Aaaaaaaah Ah, vuelvo a ser duro Aaaaaaah Ah, vuelvo a ser duro Tiene dirección voy a perder la caesora la cabeza me derribe Daniel esta re bromo agarra otro agarra otro esta cerro esta repodrido eso si agarra otro cuantos quedan? no no les pregunta una bueno dale 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 fuerte fuerte si ahhh 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 si ahhh 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 como se dice vino en italiano vino? si 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 listo? agarra el embalza amigo agarra el embalza amigo agarra el embalza amigo agarra el embalza amigo ¡Un, dos! ¡No, espera, espera! Repetímela, repetímela. ¿Cuántas manos tiene un caballo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Suscríbete! ¡No, dos! ¡El siguiente! Es aquello que todo el mundo toma y nadie se lleva. lo más difícil es fácil son los artigos que es aquello que todo el mundo toma y nadie se lleva el dinero la plata no está la plata y el sol cuántas van es 32 cuántas copas ganó uruguay 45 1 1 1 1 2 ah dale un señor tiene 11 hijos y cada uno de ellos tienen hermana cuántos son en total frío frío 11 no sí sí cada enseñar tiene 11 hijos y bueno de cada ellos son 12 porque 11 más 1 son 12 chicas y chicas llegamos al final de este punto y de nuevo espero que les haya gustado el vídeo si te ha gustado dale a like comparte y suscríbete y comenta y nada comenta hace lo que quiera hace lo que quiera hace lo que quiera nos despedimos espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima a lo a lo